No, no puede ser No vamos a vivir así, fingiendo toda la vida Hay que buscar nuevas sonrisas, algo que me haga vivir Para olvidar a mi manera, volver a ser como yo era Sentir tu piel en mi piel, poder besarte con pasión Para pedirle a Dios del cielo que yo quiero la ilusión Que ayer perdí No, no puede ser, contigo nena no puedo vivir en paz Deja ya de llorar, busca un camino, coge tu libertad Te quiero en el amor de ayer, que todavía no he logrado olvidar Tú lo que debes hacer, buscar un nuevo camino Para enfrentarte con tu destino, nunca te dejes vencer Quiero vivir a mi manera, volver a ser como yo era Sentir tu piel en mi piel, poder besarte con pasión Para pedirle a Dios del cielo que yo quiero la ilusión Que ayer perdí No, no puede ser, contigo nena no puedo vivir en paz Deja ya de llorar, busca un camino, coge tu libertad Quiero el amor de ayer, que todavía no he logrado olvidar No, no puede ser, contigo nena no puedo vivir en paz Deja ya de llorar, busca un camino, coge tu libertad Quiero el amor de ayer, que todavía no he logrado olvidar No, no puede ser, contigo nena no puedo vivir en paz Deja ya de llorar, busca un camino, coge tu libertad Quiero el amor de ayer, que todavía no he logrado olvidar